Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, dirigentes, barriere, social, club deportivo, estoy muy emocionado por lo que me ha movido. Este es un logro inmenso, este es un gran, gran paso que estamos haciendo. Cuando suscribimos un acuerdo programático, le estamos contando a nuestro pueblo de qué se trata. Ahora estamos unidos en este programa, unidos. Y unida la oposición. Y estamos orgullosos de estar unidos. Estamos orgullosos del programa que tenemos. Estamos orgullosos de no estar de acuerdo con una política que oprime al pueblo. Estamos orgullosos, contentos. No es porque nosotros seamos buenos, es porque ellos son peores. Voy a usar un lenguaje, tal vez no común a todos, pero creo que de alguna manera los contiene a todos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, representando a Cambiemos después de una suerte de retiro espiritual, dijo, se habían reunido el PRO, y dijo, necesitamos a la oposición dividida en tres. Buscan ser la primera minoría, porque no saben que no pueden tener los votos de la mitad más uno. Dividido en tres. Y nosotros le estamos respondiendo. No estamos divididos en tres. Estamos unidos. Unidos. Cuando era atendido nueve, diez años, suena el timbre en mi casa, y atiendo, era la siesta. Y un señor me pide un pedazo de pan, un sándwich. Yo entro, busco en la heladera, había una milanesa, me lavo la mano, corto el pan, le hago un sándwich, pongo un platito, una servilleta, y se lo llevo. Me mira a los ojos, me dice, uh, ¿me podés comer un vasito de agua también? ¿Cómo no? Entro, me trago el vaso de agua. Lo comió tranquilo, tocó el timbre, me devolvió el plato, la servilleta, el plazo, me agradeció y se fue. Lo que me acuerdo de esta anécdota es porque yo nunca se lo conté a mis padres, no había necesidad. Para ser solidario, no hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Cuando leemos el programa, cuando lo leemos, y lo voy a leer varias veces porque me emociona el programa, algunos puntos, me ponía el borde de las lágrimas, que estuviera escrito y que estuviéramos todos juntos acá, firmándolo. El programa, nosotros en ese programa estamos siendo solidarios con los humildes, estamos siendo solidarios con los que están sufriendo, con los que pierden su fuerte de trabajo, con los trabajadores, con los que están sufriendo hambre, con los que están en posición de indigencia, que también pasan en San Luis. Y esta es la solidaridad que estamos teniendo, la más hermosa de todas. Solidarios con los humildes. Estamos siendo solidarios solidarios con los que sufren, estamos siendo solidarios con los presos políticos. ¡Qué vergüenza que la Argentina haya presos políticos! ¡Qué vergüenza! Siento que, de alguna manera, estamos interpretando en estos tiempos el pensamiento que siempre nos pedía, y también creo que un homenaje a ella, a la señora Eva Perón. ¡Viva Perón! Estamos unidos, solidarios, y siempre hay que estar organizados. Organizados. Y es lo que hay que intentar día a día. Porque los egoísmos, las luchas, las cosas que pasan y que yo no me acuerdo ahora, pero que sé que pasan, nos desunen a veces, nos hace que no trabajemos sobre la organización. Y también la crisis de los partidos políticos, que no es solamente en la Argentina ni en San Luis, es en el mundo. El resurgimiento de los personalismos, que hay que ir cada vez mitigando más y transformarlo en organización del partido político. El partido político y nosotros, más que todo, la organización del movimiento. El movimiento político enorme que nos une a todos, a todos, que, bueno, a todas las fuerzas de la oposición, que están reflejadas en el programa. Y hay que transparentar nuestros partidos, hay que trabajarlos más, hay que fomentar la democracia interna y, sobre todo, hay que hacer prédica, prédica, contarle a los chicos lo que es la historia de la Argentina, la historia social de la Argentina, la historia social de la Argentina. El 17 de octubre, la resistencia peronista, la resistencia del pueblo contra la dictadura y la resistencia ahora del pueblo a esta política neoliberal. Y yo decía y digo que no es difícil porque el pueblo se está expresando en las calles, nos está contando cosas, cuando nos cuenta las cosas que nos dice son esos carteles que piden paritaria, que piden salario justo, que piden que no se endeude la Argentina, que piden protección a las pymes, que piden luchar contra la desocupación, luchar contra el hambre. Esto lo dice el pueblo argentino y también dice libertad de expresos políticos. Lo dice el pueblo argentino. Nosotros que hemos hecho con mucha sabiduría, hemos trabajado y hay que agradecer a todos los que trabajaron para encontrarle la vuelta al programa y escribirlo y ahora que todos decimos este es nuestro programa y lo firmamos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho algo que hacen los chicos, copiar y pegar. Hemos leído los carteles del mes de marzo del pueblo argentino, hemos cortado los cartelitos y los hemos pegado. Le hemos dado una forma desde acá, desde San Luis de la Punta. Le estamos contando al pueblo argentino que podemos escribir un programa de unidad y de solidaridad. Que este también un mensaje a todos los hermanos de las provincias argentinas que si este es el camino lo iniquen, lo copien y peguen. También ellos en cada provincia el camino se provoca. Los frentes no lo digo yo, lo dice la historia. Tienen que ser programáticos y tienen que ser públicos como es este frente. esto que estamos formando acá, este programa. Público. Nos estamos mirando los ojos por canales de televisión y estamos contando al pueblo lo que estamos haciendo. Plural, plural. Estamos fuerzas que tenemos distintas concepciones, distintas ideas en muchos temas, pero en esto estamos de acuerdo. Y qué bonito. Por eso de ser plural. Plural. Equitativo. Justo. Y esto son horas que lo vamos a demostrar con mucha generosidad, con mucha generosidad lo vamos a demostrar. Ahí lo necesita, lo necesita San Luis. A mí, personalmente, esto me encanta. Parece extraordinario. me parece que ahora yo voy a caminar por las calles y alguien me puede decir, Alberto, te acordaste el programa. Alberto, gobernador, no, 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 mi gobierno se siente orgulloso de cumplir esta parte del programa. mañana va a ser un día si todo está bien y está todo bien, lo vamos a cumplir mañana. vamos a ir con el juez, con el oficial de justicia, a la cerámica San Lorenzo de Villa Mercedes, nos va a entregar la posesión porque esa fábrica sigue su ampliado. Se la va a reponer a los trabajadores. Se la va a reponer a los trabajadores. Gracias. Todo dentro de la ley. Todo dentro de la ley. Si San Luis hizo el esfuerzo y le ha dado beneficio a algunas empresas, es lógico que se dio ese beneficio para el progreso de la provincia, para el progreso social de la provincia, para crear fuentes de trabajo. Así se hizo y por eso se hace. Entonces, cuando por cualquier causa la empresa abandona, nosotros no abandonamos. Entonces, tenemos un crédito con esa empresa porque no cumplió o no terminó de cumplir o nos debe un tramo enorme en lo que debe ser justicia social. Y hay trabajadores que han quedado desocupados. Por eso, nosotros nos cobramos ese crédito con una ley del 2007 que aprobaron todas las bancadas. salió por unanimidad. Así que es una ley de todos los puntanos. El trabajo de los puntanos lo cuidamos los puntanos. El trabajo de Mercedes lo cuidamos las provincias y los mercedinos. mañana vamos a dar esta batalla linda en Villa Mercedes. Yo quiero ir, así que he pedido que avisen la hora para estar allá y entrar con los trabajadores de la Cerámica San Lorenzo a los trabajadores. Le damos un abrazo. Me comunican hoy que también los trabajadores con muchísima esperanza, miren qué lindo, no es fácil esto, creyeron, creyeron. Entonces tramitaron que no es complicado ante el organismo respectivo de la nación la condición de compañía comercial cooperativa, una sociedad cooperativa. Se conformaron en la sociedad cooperativa que es la sociedad más solidaria, la más bonita y la que bueno es todo un sueño y una esperanza de los trabajadores trabajar en cooperativa. Bueno, van a tener que empezar con la fábrica en las condiciones que las vamos a ver mañana. La provincia va a acompañar para restablecer las condiciones que la fábrica pueda trabajar, nos va a acompañar con los insumos necesarios para que puedan producir y nos va a acompañar un tiempo con los salarios para que puedan también llevar su salario a la aplicación. van a estar todos ayudando para que puedan vender el producto y seguramente la provincia va a comprar ese producto para los planes de vivienda que deben continuar cada vez más. Cada vez más. enormemente feliz, enormemente feliz. Cuando hay un programa sabemos de qué se trata. El pueblo sabe de qué se trata. Los dirigentes sabemos de qué se trata. Y si cumplimos el programa estamos ejerciendo una lealtad. Hay que ser el programa eso es lo más grande. Los dirigentes podemos discutir pero el programa no. Por eso cuando el programa está escrito y se evita que el legislador por ahí se hagan distraído y voten cualquier cosa porque nos pasa también. Muchos vienen salen de los partidos cuando llegan al Congreso de la Nación sobre todo a la Cámara de Diputados se olvidan de la fuente de legitimidad y se olvidan del programa que llevaron del programa que llevaron. Pero esto pasa a todos los partidos pasa a todos los partidos y tienen nombres y todas esas cosas y se pasan de una banca a la otra. Eso no vale. No vale. No, acá no. Salud y no, muchachos. Jugamos limpio. Friamos el programa votamos el programa cumplimos con el programa estamos cumpliendo con el pueblo con nuestros sueños con toda nuestra esperanza y con lo mejor que hay que es el mundo de las ideas el mundo de las ideas ¿qué es lo que nos une? Acá estamos todos en el mundo de las ideas hermosas ideas escritas hoy bueno no quiero ser más extensivo estoy absolutamente contento emocionado esto es lo que tenemos que hacer esto es lo que tenemos que profundizar y tenemos que seguir y yo voy a decir ahora quiero abrir el gobierno quiero ayuda que todos los que estamos acá me ayuden y yo los quiero convocar que participemos y que cumplamos todos estos sueños me ayuden y me controlen y me controlen para que lo hagan y han participado participaron en la confección del programa los jóvenes de todos los partidos políticos que están presentes esto es nosotros creemos que estamos en la era digital la era esta de la internet de la biblioteca en las nubes y de tanta información y programa en las nubes y bueno un mundo maravilloso que lo abrazan los chicos y dicen que los chicos nacidos después del 95 más o menos todos los que estamos acá después del 95 son nativos digitales y nosotros seríamos inmigrantes en este mundo digital y nos pasa con los teléfonos yo me acuerdo cuando el chico manejaba un teléfono negro grandote que estaba enchufado y yo sabía todo sobre el teléfono como discar como colgar como este todo todo lo que hay saben es enchufarlo enchufarlo todo el 100% claro viene el mundo digital y el teléfono hoy cada vez menos porque viene con más programas y yo tengo menos conocimiento porque yo soy un inmigrante digital y nos pasa a muchísimos somos inmigrantes entonces yo conozco el teléfono tal vez el 2% el otro 98 ya me resisto por ahí un día lo aprendo con el olvido y viene un teléfono nuevo y en vez de 12 el 1 y viene la nueva tecnología y dice 050 esto es el mundo digital estamos de acuerdo lo conocemos pero ya terminó el mundo digital hemos entrado al mundo de la robótica la robótica y esto tenemos que estar pensando nosotros que ya nos queda chico el mundo digital creyendo que estamos tenemos en agenda el mundo digital tenemos que incorporar el mundo de la robótica y les cuento que hace unos días en Colombia chicos de San Luis 20 escuelas de la secundaria participaron en el mundial de robótica y subieron al podio por tercer año consecutivo y esto es como muy bueno tenemos que tenemos que gobernar para una economía rural para una economía industrial para una economía digital y para la economía de la robótica y siempre pensando que a veces el progreso también trae desequilibrio social y pensando más trabajo más ocupación más cerca de los humildes y gobernando de la periferia al centro si la periferia los barrios están bien el centro está bien si el centro está bien no sé si el barrio está bien pero tema de seguridad que si la periferia está bien el centro va a estar bien si están bien los humildes y los trabajadores estamos bien todos estamos bien todos por eso tenemos que gobernar a favor de los humildes bueno muchas gracias tres felices contentos viva los partidos que hemos firmado este programa los clubes los sindicatos las organizaciones sociales muchas gracias gracias